El próximo sábado se cumplen 25 años de uno de los álbumes más transgresores e históricos en la historia del rock. La depresión, la rabia y la ira del grunge se vieron plasmados en Nevermind, uno de los discos insignia de Nirvana. Tras su aparición en la música rock de los 90, se tuvo que moldear en torno a una serie de elementos que la distorsión de la guitarra de Kurt Cobain, el vocalista y compositor de la agrupación, marcó en la historia de lo alternativo. Smells Like Team Spirit es el single más escuchado del disco y tal vez una de las canciones más importantes de la década de los 90. No solo dejó una estela musical, sino que se convirtió en el himno de toda una generación que creyó que el rock había muerto. Nirvana se conformó desde 1987, inició en el mundo del grunge con el duro y áspero sonido de su primer disco llamado Bleach, publicado en 1989, cuando Dave Grohl, quien se consagraría como el baterista de la banda, aún no había llegado. Fue en 1991 que a pesar del éxito de Metallica con su famoso Black Album, el rock comenzó a caer. Las grandes estrellas de los 80 estaban sumidas en sus peleas y sus fortunas y el pop estaba ganando territorio con la llegada de la última década del siglo XX. Inmortal, así se considera Nirvana aún después del fallecimiento de Kurt Cobain, quien aparentemente cansado de la vida, apagó la suya en 1994 dejando un gran legado musical. Nevermind vendió millones de copias y fue en 1992 que logró desbancar del número 1 a Dangerous de Michael Jackson. Convirtió a los miembros de Nirvana en estrellas mundiales y casi sin querer referentes de la moda con sus pintas desaliñadas, camisas de leñadoras y los vaqueros rotos.